Un mensaje muy lindo. ¿Sabiana? Le mando un beso muy grande y aunque no nos puedan ver, nos queremos mucho. A Analia con este mensaje tan especial. ¿Y ahora Luis? A Analia le mando un beso y espero que pasen una buena y una feliz Navidad. Y aquí tenemos a Marcelo. Marcelo, a ver, ¿qué nos vas a decir? Le mando un beso y un abrazo y que pasen una buena Navidad. Bueno, y el tío Pepe quiere comprometerles el día de hoy. Si tienen alguna canción de Navidad, algún villancisco que quisiera dedicar a los sobrinos, es posible. ¿Qué te voy a decir? Mira, antes de salir de gira para aquí, a 48 horas antes se hizo un temita muy lindo que lo va a usar un canal de televisión de Argentina como saludo de fin de año. Ellos creo que te lo pueden cantar aquí un poquito a capela para que como saludo a todos los chicos y toda la gente de aquí del Perú. Bueno, te agradezco y como el tío Pepe siempre tiene las principales primicias, entonces grabador en mano nosotros para promocionarlo luego a través de nuestros próximos programas en Navidad. A la una, a las dos y a las tres. Un niño muy prontito ha de nacer a Leán Belén, viajando noche buena, llegará y en Navidad. Tendrás felicidad, contento jugarás, qué lindo el año nuevo que vendrá. Un niño muy prontito ha de llegar y dejará un beso en tu carita y cantarás en Navidad. La mesa de Tobar, sencilla como el pan, se vestirá de fiesta y habrá paz. Feliz noche buena, feliz Navidad, feliz el año nuevo, tan lindo que vendrá. Muy bien, los aplausos, los aplausos correctos. Y bien, Vidal, antes de retirarte, quiero reiterarte a ti y a cada uno de mis simpáticos sobrinos que tengan una linda Navidad y que sigan siendo estos sobrinos sencillos en todas sus presentaciones, como deben serlo. Una cosa curiosa, hará cinco años cuando iniciamos los programas infantiles aquí en la Radiotelefonía Nacional, no teníamos ni siquiera dos longplays para salir al aire. Entonces, teníamos que repetir los discos, pero el tío Pepe hoy se siente complacido por la enorme cantidad de discos tan lindos cada día y el día de hoy nos sorprenden con un brillantico muy emocionado. Bien, muchas gracias y lo único que quiero decirles es que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Creo que Fabiana tenía algo para nosotros. Bueno, queremos decir que tenemos el honor de cumplir hoy un año de vida de Spordili y justo acá en Perú. ¡Fapi Verde, entonces! A ver, nuestro disco del clásico Feliz Cumpleaños. Nosotros vamos a festejar esto con el Feliz Cumpleaños, pero con un conjunto español que justamente Juanito Peña lo va a dar a conocer. A la una, a las dos y a las tres. ¡Años feliz! A ver, ¿me quiere decir quién es este grupo? Partí, Partí. Bueno, Partí también uniéndose al festejo del primer cumpleaños del grupo Spordili. Venga los aplausos nuevamente. Muy bien. Felicidades y Vidal quería decirnos algo. No, muchísimas gracias realmente por todo y también agradecerle a estos chicos de este grupo peruano tan bonito, tan lindo, los chicos de Chibolo que están acá, dándole su afecto y su apoyo también a los chicos argentinos de Spordili. Muchísimas gracias. Y voy a pedir que uno de ellos, que en estos instantes tome la palabra para decirles a ustedes muchas cosas tan lindas porque se lo merecen por este primer cumpleaños. Bueno, nosotros estamos muy contentos de haber encontrado amigos que yo, mis amigos argentinos, que nos felicitamos por cumplir su primer año de vida. Muy bien, nosotros nos unimos y ahora sí, muchas gracias y yo sé que ustedes tienen mucho que hacer el día de hoy y el tío Pepe agradece por estar unos instantes con nosotros a nombre de todos los sobrinos del país. Muchas gracias Juanito Peña y ahora sí, vamos a escuchar una linda canción, última interpretación del grupo Spordili. Y yo quisiera que aquí, a ver, a ver, a ver, Marcelito, Marcelito nos indicara qué canción quisieras tú dedicar a todos los sobrinos del tío Pepe. Si tú dices inmediatamente nuestro mejor operador de niños, de programas infantiles, está atento a escucharte. El rock de las vocales. El rock de las vocales. Y escucha ustedes sobrinos a través de Radio Unión así. El rock de las vocales. Con este hola. Hola, ¿cómo estás mi buen amigo? Dime, si quieres cantar conmigo. Y así, al compás de la guitarra. Como, oh, un artista canta, baila, usa toda su voz, abre la imaginación. Y a los chicos cantar, chicos, las van a golpear. Hola. Y así, como, oh, una vez más. Hola, ¿cómo estás mi buen amigo? Dime, si quieres cantar conmigo. Y así, al compás de la guitarra. Como, oh, un artista canta y baila, usa toda su voz, abre la imaginación. ¡Gracias! ¡Gracias! En estos instantes, desde el Hotel Bolívar nos están anunciando que ya se encuentra Pepe Jr. y Freddy Nofre para venir especialmente con Sportbilly. Estaremos departiendo con ellos, no ponemos todavía sus nuevos discos, ya que preferimos que ellos mismos lo anuncien. Mientras tanto nosotros tenemos aquí más saludos. Saludos para Alicia Mavina. Estamos finalizando ya la segunda media hora de tu programa Estelar, Los Niños en Unión. Volvemos después de algunos consejos comerciales. Volaremos a ser yo como Corriores, cada vez con más. Clares y nuevos temas musicales. Recuerda, este sábado 11, Sportbilly en el Estadio Nacional. Bienvenidos a la tercera media hora de tu programa Estelar, Los Niños en Unión con el Tío Pepe. Hoy día estamos en un programa muy importante. Tenemos la participación y la presencia del conjunto argentino Sportbilly, que en breve instante se estará actuando en nuestro salón auditorio. Pues bien, continuamos con la música y esa vez qué mejor el mes de diciembre, de la Navidad. El coro, paz y bien, con esta linda canción que nos hará directar una pandereta suena, canta Riggi Bebe. Escuchamos. 12 minutos, los chicos de Puerto Rico, los chicos de Puerto Rico dejándonos escuchar una linda canción. El día que llegamos al auditorio se encuentra completamente lleno, esperando ya la llegada de Sportbilly, que lo hará dentro de breves instantes para conversar con todos nuestros sobrinos. Departir con ellos y asimismo firmar autógrafos. Y estaremos repartiendo los sabrosos y crocantes galletas de Sportbilly. Y ahora los chicos de nuestra programación para dejarnos escuchar esta linda página que titula... Crean que tu llamó... Nos seguimos también... ...que un planeta azul y de calor se llegó. Chicos, la atención de un planeta azul y de calor se llegó. Tenemos un mensaje muy importante, atención Guanta Ayacucho, atención Guanta Ayacucho, señora Jesúsa Samanés Ludeña, su hijo... Corazones Juveniles. A través de Unión La Radio, la más potente del país, no hay dos sin un niño, de todos gana el cariño. Y el que de amigos carece, prueba que no los merece. Te recomienda el tío Pepe. Y a propósito del grupo Sportbilly, dentro de breves instantes estará con nosotros para dejarnos escuchar sus buenas e interesantes interpretaciones. Y los sobrinos que están desde muy temprano en el Salón Auditorium, estarán departiendo con ellos, lógicamente tomándose fotografías, llevándose unos lindos autógrafos del grupo Sportbilly. Ellos estarán ya dentro de breves instantes con nosotros. Y ahora hay un grupo que... Chicos, la atención de un planeta azul y de calor se llegó. Es posible que cocina... Siendo exactamente las 10 de la mañana con 22 minutos, el tío Pepe se siente contento en esta mañana con la grata presencia de dos grandes grupos. El mejor grupo peruano, el grupo que justamente causó furor los chibolos. Con la presencia de Peter Delis y asimismo este esperado conjunto argentino Sportbilly, quien justamente cuando vino por primera vez al Perú cautivó a cientos y cientos de miles de niños en todo nuestro país. Y esto no es una mera propaganda, sino una verdadera apreciación. Aquí está nuestro amigo Vidal y que justamente queremos comunicarle que ellos cuando actuaron demostraron ser artistas 100%. Vidal, ahora sí, ya no estamos en el teléfono. Estamos a través de la radio, llegando en forma líquida. Te quiero confesar que este es el programa que se transmite por Radio Unión y es la única emisora que llega a todo el país con nuestros 65.000 kilovatios en potencia. Bienvenidos, porque todo el país se está escuchando. Muchísimas gracias y aprovecho la oportunidad de llegar a todo el pueblo hermano de Perú para mandarle un abrazo muy grande y a través de tu programa decirte gracias por recibirnos tan tan lindo y abrirnos las puertas de la manera que lo han hecho. Y te vamos a recibir, fíjate, lamentablemente en el otro lugar están nuestros pequeños sobrinos que han abarrotado nuestras instalaciones. Y quiero decirles a ustedes también al grupo Los Chibolos que los que han venido el día de hoy son sobrinos del club del Tío Pepe que vienen con su respectivo carnet, su fotografía. Y el día de ayer salieron sorteados. En consecuencia, estos son los chicos completamente ganadores de nuestro sorteo del día de ayer quienes se están viendo en vivo y en directo a dos grandes grupos. La bienvenida de nuestro grupo peruano Los Chibolos, el mejor grupo de la actualidad aquí en el Perú y el grupo Sport Billy. Hablando de Sport Billy, tengo en mis manos un hermoso disco LP. Y el Tío Pepe tiene este eslogan especial, viral, este eslogan que dice, las estrellas llegan a unión. Y lo hacen primero a través del programa del Tío Pepe. ¿Me puede decirle este LP cuándo estará aquí en Lima, Perú? Calculamos que entre el mes de abril y mayo ya será lanzado aquí en el Perú. Bien, entonces vamos a conversar con uno de ellos y presentar acá a uno de los simpáticos sobrinos que ayer lo hicieron por teléfono. Bueno, en primera instancia vamos a ver con quién vamos a, con el más pequeño del grupo. ¿Me quieres decir tu nombre? Marcelo Hernández Dones. Marcelito, te ruego que te pongas de pie porque allá también a través de nuestro auditorium se están saludando y se están escuchando lógicamente. A ver, ¿qué le vas a decir a ese hermoso grupo y al grupo inmenso de todo el Perú? Bueno, que estoy muy contento, que me han venido a ver y que estoy muy contento con cartas y nosotros las contestamos. Pero algunas cartas no podemos contestarlas porque tenemos mucho trabajo. Y a propósito, mira, te están haciendo señas ahí todos con sus galletas de Sport Billy. Es que saborear las galletas de Sport Billy es algo simpático. Aquí tenemos a una guapa sobrina, otra integrante del grupo Sport Billy. ¿Tu nombre? Analia. Analia, ¿cuántos años tienes? 11 años. 11 años. ¿Hoy día estás dispuesta a firmar cuántos autógrafos tú desees? Sí. Mira, los niños que están allá han venido el día de hoy y están dispuestos a colaborar con nosotros en todo el orden necesario. Y lo están demostrando muy bien. En consecuencia, un abrazo grande para cada uno de ustedes. Analia, muchas gracias. Aquí tenemos la presencia, ah, de otra guapísima sobrina. ¿Tu nombre? Fabiana. Fabiana. ¿Cuántos años tienes, Fabiana? Trece. Trece años. Bueno, de las canciones que están en el nuevo Lomple, ¿cuál es lo que más te agrada a ti? Bueno, todas, pero me gustan los motores de palabras, el toque de las vocales, de la vida de la mejor, como a ti se asistió y tal. Hay una página que también el tío Pepe estuvo escuchando ayer en casa, el Terry Collin. Una historia muy interesante de un ser de otro país o de otro mundo que vino y, bueno, es una historia muy interesante que lo vamos a escuchar dentro de este instante. Aquí el saludo para todo el país del grande, del grupo Sportville. ¿Tu nombre? Walter. Walter, Walter. Walter, ¿qué te parece Lima? Bueno, me gusta mucho, sobre todo a las chicas. Sobre todo a las chicas. Así es que, mira, a propósito de chicas, ahí tienes una guapa chica vestida de blanco, te está haciendo señas para que poses en estos instantes para una fotografía. Pues, ¿qué le vas a decir a ella? Bueno, le mando un beso. Se puso nerviosa porque realmente la fotografía anotó por otro lado. Ahora tenemos la presencia de Walter. Sí. O Luis. Luis, ¿cuántos años? Doce. Doce años. ¿Y también quieres mandar un beso a todas las chicas? Sí. Mira, mira, mira. ¿Que te vean ahí las chicas? Muy bien. De las canciones que vamos a escuchar en esta mañana, ¿cuál es el que más te agrada? Me gusta mucho, sí, me gusta el telecolín, zapatillas de zinc, el kilo de barro, el rol de la vocal, la mayoría. Muy bien. Vamos a iniciar entonces la parte musical de nuestro programa, escuchando una linda página. Hay esta página que gusta mucho también al tío Pepe y que el día de ayer causó furor y sensación. El rock de las vocales. El rock de las vocales canta el grupo Sport Billy. Lo escuchas en forma de privicia en todo el país a través del programa del tío Pepe. Y nosotros, sobrinos, a Walter, justamente a Nadia y todas las chicas, Fabiana, a Luis y Marcelo. Nos vamos ahora al Salón Auditorio para conversar con nuestros sobrinos allá. Nosotros seguimos escuchando esta linda canción, el rock de las vocales. Hola, ¿cómo está mi buen amigo? Dime, ¿eh? Si quieres cantar contigo y así. Una verdadera primicia para todos los sobrinos, un aguinaldo navideño del programa del tío Pepe. Qué lindo que unos artistas tan famosos y tan sencillos como Sport Billy, graben así un saludo especialmente para los sobrinos del tío Pepe que ahora están, que no caben en su pellejo. Muchas gracias, Patotín. Y ahora, a por esta hermosa página, el perricolín para cantarlo.